hola chicos sean bienvenidos nuevamente a mi canal en el vídeo de hoy les voy a mostrar paso a paso cómo dibujar a bulma de dragon ball así que comencemos lo primero que haremos será dibujar la careta de nuestro personaje y la hacemos así luego dibujamos las orejas posteriormente vamos a dibujar el interior de éstas muy bien ahora vamos a dibujar el cabello de la parte frontal de bulma para este dibujo estamos utilizando un marcador punta semifina el cual nos permite tener mayor precisión sobre nuestro dibujo si no te sientes con total seguridad de realizar el dibujo a la primera con un marcador te recomiendo que utilices primero un lápiz grafito de esta forma se te hará mucho más fácil realizar el dibujo ahora le vamos a dibujar los ojos para esto vamos a hacer estas formas así ahora haremos dos círculos uno aquí y otro círculo por acá dentro de estos vamos a hacer dos círculos pequeñitos y al interior lo vamos a pintar de color negro hacemos lo mismo para el otro ojo así ahora le vamos a agregar algunas pestañas a nuestro dibujo ahora hacemos dos círculos en el costado perfecto ahora vamos a terminar el cabello del costado izquierdo de nuestro dibujo y hacemos un semicírculo en la parte superior y lo cerramos por acá ahí perfecto ahora vamos a dibujar estas líneas bajo los ojos y ahora dibujamos el moño del costado derecho perfecto está quedando de maravilla nuestro dibujo ahora dibujamos el cabello que tiene por el costado también hacemos el cabello que tiene junto al cuello así hacemos el otro y terminamos por acá perfecto ahora vamos a dibujar los hombros y los hacemos así cerramos esta parte acá y dibujamos el otro cerramos esta línea y hacemos el escote así perfecto ahora vamos a agregar algunos detalles al cabello y hacemos lo mismo para la parte superior lo hacemos también para la parte frontal y por último le agregamos las cejas en la parte superior del rostro y como ven nuestro dibujo está totalmente terminado espero chicos que este vídeo les haya sido de gran utilidad y como siempre los invito a que se suscriban nos vemos chau 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 chau